Limpiar la casa toma tiempo y no debería ser una tarea fastidiosa. Por eso, hoy te traigo 5 tips de limpieza para limpiar tu casa de forma correcta, rápida y fácil. Hola, mi nombre es Yelitza y en este canal te doy muchos tips y consejos de limpieza para nuestro hogar. Los invito a que se suscriban a mi canal y vean todos mis trucos de limpieza. También me pueden encontrar en mi página web www.veraloficial.com donde tengo un blog de limpieza con muchos consejos de limpieza para el hogar. El primer tip es para limpiar las ventanas. Vamos a hacer una mezcla de una taza de agua, un cuarto de taza de vinagre blanco o alcohol medicinal y unas gotas de jabón líquido para plato. Vamos a usar un paño de microfibra que absorbe toda la suciedad que pueda estar en los vidrios. Ayudarse también de una espátula limpia vidrios para retirar el producto, pasar un paño húmedo y muy importante, secar para evitar manchas. También es importante al limpiar las ventanas, escoger un día no soleado o que no le pegue directo el sol a las ventanas para que el líquido no se seque en ella y pueda ocasionar manchas. El segundo tip es aromatizar la casa y eliminar los malos colores. Te recomiendo a diario abrir las ventanas para que ventile el aire, se renueve el aire y pueda circular el aire dentro de la casa. De 5 a 10 minutos es suficiente para eliminar los malos colores. También puedes hacer un aromatizante casero con agua, alcohol y unas gotas de aceite esencial de tu preferencia. Rociar el aromatizante en la cama, cortinas, muebles, alfombras y en todos los espacios de tu hogar. El alcohol mata las bacterias que pueden estar en esas superficies y esas bacterias son las que pueden estar ocasionando malos olores. Así que abran las ventanas a diario y hacer un aromatizante casero y verás cómo cambia el olor de tu casa completamente. El tercer tip es no usar vinagre blanco en superficies de piedra natural como el granito o mármol ya que la acidez del vinagre puede poner opaca esas superficies con el tiempo y mancharla. Te recomiendo limpiarla simplemente con una mezcla de agua y jabón líquido para platos. El vinagre es fantástico para disolver la suciedad y la grasa mucho más rápido que cualquier otro producto que puedas encontrar en el supermercado. El vinagre lo puedes usar en todas las superficies del hogar excepto en superficies de piedra natural. Usar paños de microfibra para atrapar el polvo y no mover el sucio de un lugar a otro como sucede con otros paños convencionales. También puedes usar un plumero de microfibra. El último tip es para quitar el polvo de los muebles. Hacer una mezcla de partes iguales de agua y vinagre blanco y unas 10 gotas de aceite esencial de limón que ayuda a repeler el polvo y evita que se traslade a otras áreas de la casa. Te dejo en la caja de descripción y en el primer comentario el video trucos para quitar el polvo y limpiar menos. Hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó les pido que me regalen un like. No olviden de suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. Sígueme en Instagram en Veraloficial donde a diario coloco en las historias muchos tips y trucos de limpieza. No te olvides de visitar mi página web veraloficial.com Muchas gracias y nos vemos pronto con un nuevo video.